Don Venancio desde hace 17 años tiene una profesión poco común, se encarga de limpiar los restos de los difuntos. Es habitante de Pumuch, Campeche, una comunidad que tiene la costumbre de acudir al cementerio a limpiar los huesos de los difuntos. Aquí es una costumbre que trae aquí el pueblo de Pumuch, Campeche, pues nosotros estamos haciendo ya los que hemos dejado antiguos mayas, los antiguos bisabuelos, abuelos, pues seguimos la tradición de esta fecha de Puebla de Mujeres. Esta pequeña comunidad de 6.000 habitantes tiene esta costumbre, cada año se dan tiempo para ir a limpiar hueso por hueso, algo que para algunos podría parecer de miedo, pero para ellos es una manera de demostrar el cariño por sus seres queridos. No, al contrario, no haría más miedo si no venimos a hacer la limpieza, porque como todos acostumbran a venir, pues los difuntos supuestamente dicen que nos recuerdan de una forma a otra, y si no vienes, pues la conciencia de cada persona, pues no lo deja tranquila, y es el miedo que uno tiene, que me están recordando, me voy a hacer limpieza, me voy a hacer esto, me necesito ir, por eso nosotros no nos da miedo venir a hacer limpieza, porque son nuestros mismos difuntitos. Esta tradición de la comunidad de Pumuch pasa de generación en generación, los hijos y los nietos aprenden de las costumbres que les dejan sus antepasados. Siento que estoy realizando una convivencia con ellos, normalmente yo no los conocí, y pues siento una satisfacción al estar asistiendo en esos momentos, pues mis papás me están enseñando esa costumbre que ellos tienen, y pues espero que yo siga con ellos. Cada año también llegan turistas a presenciar esta celebración, algo que para algunos es más sorprendente, para otros de respeto. Lo cierto es, que para los habitantes, es una forma sagrada de preservar la memoria de sus difuntos. Informó para Nuticortos, Gabriel Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.